Música 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 Tengo miedo Si te sento Por favor Me pides Si apagues la luz Acaricio Y en las de amor Si me besas Y yo muero por vos Muero por vos Música Hace frío Y de afuera llovió Pero aquí contigo Me quema el amor Ya es muy tarde Me quema el amor Me quema el amor Me quema el amor Me quema el amor Música Palmas, 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 palmas Música Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas A todos los vuelvo locos mamá Con sus polleras amarillas A todos los vuelvo locos mamá Con sus polleras amarillas Al negro los vuelvo locos mamá Con sus polleras amarillas Al negro los vuelvo locos mamá Con sus polleras amarillas Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin cara Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin cara No puedo negar aunque quiera que un día continúe Tanto felices momentos que el tiempo destruye No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento Haré este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Tu tierna manera de amarme nace de memoria Estás muy guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno entregarme de suerte Quiero un momento de amarte acercarme a la muerte Quiero en tu sábanas tratas hacerte el amor bien suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Dime cómo quitar tu sangre, tu sangre Dime como quitar de mi boca tus besos Dime como quitar de mi cuerpo Tus miradas que me desnudan completo Dime como olvidar las noches enteras de amor Dime como quitar de tus manos corriendo de pasión Dime como vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, dime, dime como vivir sin tu cariño Sin tu amor me muero de dolor Dime, dime, dime como vivir sin tu cariño Sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, dime, dime como vivir sin tu cariño Sin tu amor mi corazón morirá Siempre te decías que me amabas que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mi todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú Tú de la manito arriba, arriba Tú de la manito arriba, arriba Levantando la mano para arriba Levantando la mano para arriba Oh, 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 oh Me tiendan de aquí Seguí, 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 seguí Abremos por favor de este amor, de este amor No sé cómo pasó, te lo juro por Dios Son cosas del amor, esta vez se me tocó Nunca he enamorado, nunca Nunca he mencionado, nunca Nunca he enamorado, nunca he enamorado, nunca Nunca he enamorado, 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 nunca he enamor Y que por las tardes sueles caminar, por la misma calle que te iba a buscar Y en ese manto en que te besaba, donde gana un hombre y el viento Y orgullosa Y orgullosa, deja tu capricho de no hablar, saca tu idea de dejar Y que si que quieres perdonarme, es una tontería de enojarte Y que solo aguanto de esperarte, hasta que pronto vuelva a amarte Y orgullosa, deja tu capricho de no hablar, saca tu idea de dejarme Una tontería de enojarte, y que solo aguanto de esperarte Y que pronto vuelva a amarte Sopla el viento frente a mi, y me llena el alma Otra vía mañana, se ha evacuado a la piel Tu recuerdo en mi ayer Todo se derrumba, no hay color en mí Todo está lejano si no estás aquí En mis sueños me despegando, en mis lágrimas lloré En tus ojos me miré, desde el despegando, en mis lágrimas lloré Si te mueves para abajo, él te mueve Si te mueves, si te mueves Si te mueves para abajo, él te mueves Cuartito Ella sufre por un amor, un amor no correspondiente Una voz que tiene, un amor que tiene, un amor que tiene, un amor que tiene Vivo muy enamorada, de aquel señor que la hizo mujer Con tan solo quince años, recién cumplido, faltaba crecer Se miraba al espejo, y me parecía su primera vez Sin ver que el gato es fiel, aquel retorno adentro de su ser Desperdó una mañana, y se sintió tan rara Fue corriendo hasta el colegio, y no esperaba ansiosa Para darle la noticia, y él no dio la cara Y voló, 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 voló Se volvió, voló Se volvió, voló Porque pájaro que todo me vuela Siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Se volvió, voló Se volvió, voló Y sus sueños quedaron vacíos Y él se vio entre el amor y el abismo ¡Fío! Quiero adelante la mano Quiero adelante la mando Quiero adelante la mano Quiero adelante la mano Quiero adelante la mano Los que sigan bailar Y aquí vaya Y aquí vaya Y aquí vaya Ya, yajo ¡Viva! 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 La una, la dos, las tres de la mañana Y que siga, que siga la torre La cuatro, las cinco, las seis de la mañana Y que siga, que siga la parra La una, la dos, las tres de la mañana Y que siga, que siga la parra La cuatro, las cinco, las seis de la mañana Y que siga, que siga la parra ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 De nadie como tú, mi amor, me dio tanta felicidad Quiero estar contigo, quiero amor, mis brazos reclaman tu calor Necesito verte, por favor, quiero darte amor, quiero darte amor Dime que me quieres corazón, que tu amor por mí no se gastó Que tu almohada lágrima se coja, que me expresen como la voz Álvaro Como tú, pudiste abandonarme, si yo te daba siempre lo mejor de mí Y ahora tú, te atreves a buscarme Cuando ya no me queda amor por ti, por ti Discúlpame, discúlpame Quieres ahora hablar contigo, yo ya no quiero ser tu amigo Ni mucho menos tu amor Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas, por favor Discúlpame, discúlpame Un, dos, tres, más Ay, 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 ay Me gusta esa faldita, porque siempre te pones Ay oye mamacita, no uses pantalones Cuando vas caminando, con esa chulería Se va subiendo todo, aunque pierdas mamita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Cuando tu te la pones, los ojos en la esquina Te van chequeando todas, y tras de ti camina Ay no, no te la quites, dejate la faldita Ay no, mira entera, esa pierna tan gordita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda mamacita Esa faldita, que tú te flores A mi me encanta, ya te pongan pantalones Esa faldita, que tú te flores A mi me encanta, ya te pongan pantalones Ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Vamos adentro, la trompeta dice así Esta noche haremos una fiesta Para bailar, juntos los dos Esta noche haremos una fiesta Sí, donde todos vamos a bailar Esta noche bailarás conmigo Sí, serás feliz, ya lo dirás Esta noche haremos una fiesta Sí, donde todos vamos a bailar Esta noche bailarás conmigo Sí, serás feliz, ya lo dirás ¡Venora! ¡Venora!